La voz que viene de mi ser y me pregunta por qué la respuesta me oyó Porque yo sé que yo soy, porque es nuestra historia A un partido de la luz que ha dado el calor Que lucharon, nos darán, darán la libertad Pero con el futuro, la lucha que aún hay que cantar Pero en mi corazón, yo ya sé a dónde voy Si no sé, sé muy bien que soy Por llegar a mi casito Mi promesa que no sé Que hay que cumplir La guerra La guerra De 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 la guerra